Vamos Venezuela, vamos mi querida Vinotinto Ayer sumamos tres puntos importantes con la primera victoria en esta eliminatoria suramericana con Mirazán Mundial 2026 Venezuela derrotó un gol por cero a la selección de Paraguay con gol desde el tiro penal de Salomón Rondón Un partido que vamos a hablar de diferentes facetas Primero el Bocha Batista, ¿por qué? Porque el Bocha dejó ayer sentado a tomar rincón algo que se le venía pidiendo luego del partido anterior frente a Colombia y donde el director técnico muestra que tiene la personalidad para él colocar el once que considera mejor en cada partido Esto también lo demuestra el haber alineado a Navarro Yo personalmente me alegro del partido que hubo Navarro y no porque yo lo haya sugerido Al contrario, para mí Navarro estaba descartado luego de los malos partidos que había tenido con Venezuela pero él lo vio, le dio la confianza y vaya que Navarro respondió Para mí, en mi opinión, de lo que se esperaba y lo que brindó para mí Navarro el mejor jugador del partido de ayer Rafael Romo, aunque hoy lo vi en el once ideal de la Comebol a mí me sigue generando muchas dudas se vio un poquito mejor pero no me gustó del todo Sin embargo, tuvo varias paradas importantes y bueno, fue pieza para que Venezuela mantuviera en cero la valla La defensa central para mí sigue siendo sobresaliente Jordan Osorio y Huyter Ángel lo vienen haciendo muy bien y Alexander González, el jugador que en la faceta ofensiva brinda mucho más que en la faceta defensiva Ayer vimos un Alexander González mucho más ofensivo y se vio la mejor faceta de él Algo que para mí es importante y algo a corregir para los futuros encuentros es que cuando el Brujo Martínez es el único cinco necesitamos a Ángel Herrera un poco más atrás Y Ángel, tanto en Girona como en los últimos encuentros con la selección de Venezuela juega bastante adelantado con mucha vocación de gol se vio ayer en el gol anulado y se ha visto durante los últimos encuentros con la selección de Venezuela pero al prescindir en el once de Tomás Rincón quien sí tiene ese buen pase de primer toque es necesario que Ángel se involucre más en la creación de partidos que juegue un poquito más atrás y le pueda brindar frescura en la salida de Venezuela Esto con mirar al partido de ayer que en realidad Venezuela le costó bastante generar ocasiones gol tiene mucho que ver con que el Brujo es un jugador mucho más para romper juego del contrario que para crear juego Así que algo que creo que hay que tomar en cuenta para los futuros encuentros el Bocho Batista a ver si puede quizás pedirle a Ángel Herrera que baje un poquito más atrás y arme juego Por su parte, bueno otro cambio del día de ayer el Bocho Batista le dio oportunidad al Samu Sosa yo lo vi bastante nervioso bastante errático en los centros pero me gusta el que él busque soluciones busque maneras de generar más juego ofensivo en el equipo ayer salió con un planteamiento que quizás para muchos sorpresivo como el 4-4-2 con José Martínez Salomón Rondón buscando generar más ofensiva a pesar de que él en rueda de prensa había dicho que iba a tratar de salir un poco más cauto que el juego no se decidía en 10 minutos que era un juego de jugar 90 minutos y que la vocación ofensiva iba a depender de cómo fuera trancorriendo el encuentro sin embargo fue bastante agresivo en su alineación y lo felicito porque también supo hacer los cambios ojo que cuando hizo el cambio de José Martínez por Córdoba yo pensé que ese cambio era mejor por Salomón Rondón primero por las propias características de Córdoba otro acierto del Bocha que le dio la confianza y hubo muy buenos minutos y que me alegro bastante que ha tenido buenos minutos Córdoba porque hay que recordar que Córdoba incluso a través de un comunicado de una carta renunció a la selección porque sentía que no estaba en su mejor momento lamentablemente quizás tuvo reacciones muchos fanáticos criticándolo y él se sintió un poco presionado y en su momento decidió abandonar la selección que bueno el buen partido y los buenos minutos que tuvo ayer para que brinde confianza y el público también se encariñe con este jugador que como todos los de la selección lo quieren hacer bien en cada oportunidad que tiene en relación al penal que el gol de Yangel Herrera perdón que termina siendo luego el gol no lo terminan convalidando como válido que terminan anulándolo en mi opinión cuando vi la jugada en tiempo real pensé que era falta de Yangel Herrera pensé que con el brazo desplazaba luego la primera mano que es la que apoya sobre la mano del defensa para mí era inasistente y al parecer luego con la izquierda en el rechace se la termina como acomodando según es la mano que terminan cobrando ahora cuando te anulan ese gol era claramente entendible que el segundo la mano luego del corne era sancionable pues una mano con mucho más alevosa que la anterior de Yangel Herrera en cuanto al arbitraje bueno en la transmisión que disfruté se criticó bastante un árbitro que casualmente también contra Paraguay en la última pasada había pitado el colombiano nos había anulado un gol también casualmente de Yangel Herrera lo decía ayer Mr. Chip en esos datos que acostumbra a decir el español y no me gustó tampoco creo que hubo varias jugadas donde fue muy permisivo y otras donde bueno para mí para mí en mi opinión el penal no fue adecuadamente anulado pero bueno Dios nos tenía para nosotros esos tres puntos y bueno se termina dando el penal otra cosa el que escuchó ayer mi 11 ideal diría yo pero tú estabas en contra que Salomón Rondón abriera el partido hay que ser muchas veces analítico mi gente cobrar ese penal en el momento en casa y con lentillo no está fácil eso es para hombres como Salomón Rondón quien es el máximo artillero de la selección venezolana sin embargo el encuentro cuando tú lo analizas en en retrospectiva total de los 90 minutos no fue el mejor juego de Salomón Rondón e incluso en su momento critiqué que saliera Joseph y no saliera Salomón Rondón acierto del director técnico que luego le da la responsabilidad a Salomón Rondón bueno es cuestión de análisis de criterios de cada quien lo importante son los tres puntos y por eso decía yo antes del encuentro que para mí la derrota contra Colombia no era catastrófica no era algo de alarmarse primero porque era de visitante y probablemente esa derrota estaban dentro de los cálculos posibles de sumatoria de Venezuela lo segundo es que el resultado había sido bastante corto había selecciones que van a ser nuestros rivales directos buscando un cupo como por ejemplo Bolivia o el propio Chile que habían tenido resultados bastante adversos o peores que Venezuela y ahora con esta victoria pues termina redondeándose un poco más otra cosa que quiero aclarar eso va a ser un envío para esto pero voy a aclararlo hay que recordarse que Ecuador aparece con cero puntos por el tema del caso de Bayron Castillo no me voy a extender porque la idea es hablar de Venezuela sin embargo Ecuador inició esta eliminatoria con menos tres derrotan el primer encuentro victoria en el segundo subglobal de cero puntos por eso muchos han tenido confusión de por qué Venezuela aparece por encima de Ecuador en lo que es la tabla de clasificación de la Conmebol así que nuestro gol a verage en este momento es cero perdimos por un gol ganamos por un gol estamos con tres puntos no viene el partido con Brasil un partido que para mí ojalá se pueda plantear desde un aspecto defensivo y tratando de aprovechar el contragolpe con los jugadores rápidos que tenemos esta imagen que lo que de Conmebol dice cree en grande señores es el momento de creer en el tablero tinto muchos me decían Joel pero por qué celebra la victoria como es bueno mi gente no sé yo vengo de la generación donde Venezuela perdía los partidos por goleada y yo cada partido me ilusionaba creía en esta selección pues ahora más porque esta es el verdadero oportunidad real de la selección porque se ampliaron los cupos para la copa mundial de 2026 hay varias selecciones que no están pasando por su buen momento no sé tú pero yo sigo creyendo en mi Venezuela y cuánto me emocioné con el video de Tomás Papá cómo celebró esta victoria y cómo muchos nos estamos ilusionando ojalá podamos ver y Dios dígame en nuestra selección en el próximo clásico próximo mundial de fútbol por eso como dice el Comebol cree en grande seguiremos transmitiendo lo veo aquí a través de TikTok o a través de Instagram de la selección buscando un punto tres puntos buscando que esta selección partido a partido pueda llevarse su primera clasificación al mundial de fútbol déjanos tu comentario cuál es tu impresión en relación a lo que ha sido el Bocha Batista sus cambios cómo ha jugado Venezuela y si tú crees que realmente hay posibilidades de clasificar al mundial de fútbol 2026 de fútbol